El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado un anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental que pretende unificar en una sola norma el régimen jurídico de la evaluación ambiental que estaba hasta ahora recogido básicamente en dos normas. La Ley 9.2006 que establecía la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente que era el Decreto Legislativo 1.2008 que establecía la evaluación de impacto ambiental de determinados proyectos. El anteproyecto ha estado en información pública durante el plazo de un mes hasta el pasado 25 de mayo de 2013. El resultado de la información pública ha sido tenido en cuenta para establecer el borrador definitivo que ha sido remitido a las Cortes Generales mediante acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 30 de agosto. Sus objetivos fundamentales son el de simplificar el procedimiento de evaluación ambiental y establecer un esquema similar tanto para la evaluación ambiental de proyectos, de planes y de programas, unificando así los procedimientos y a la vez uniformando la legislación autonómica en esta materia, si bien respetando el ámbito competencial de las comunidades autónomas que tienen, pudiendo establecer regímenes de protección más estrictos. Todo ello es de cara a incrementar la seguridad jurídica de los promotores. En definitiva, se trata de una modificación que tiene una vertiente mucho más procedimental que material y que realmente no era imprescindible.